En la reunión se informó que este lunes La Habana reportó 17 casos positivos a la COVID-19 pertenecientes a nueve municipios, de ellos 16 cubanos y un extranjero. Hasta el momento se mantienen abiertos 137 controles de focos, a los cuales pertenecen 14 de los enfermos del día. Ninguno de los 11 eventos de transmisión local activos reportaron este lunes pacientes positivos al nuevo coronavirus y los cuatro eventos del municipio Arroyo Naranjo tienen más de ocho días sin pacientes confirmados. La efectividad de lo que hagamos en el foco, en el evento, y sobre todo en el foco para evitar que se nos convienta en evento, es lo que nos dice que vamos a cortar nuestra transmisión. Para una mayor organización de los servicios de ambulancia, de las cinco bases regionalizadas del Sistema Integrado de Urgencias Médicas, SIUM, se habilitó la base oeste solo para la atención a casos sospechosos y positivos de COVID-19. 985 personas se encuentran aisladas en los 39 centros habilitados para este fin y se visitan otros edificios para transformarlos en centros de aislamiento. Más de 8.000 multas se han aplicado desde el primero de septiembre debido a infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias. Así mismo se enfatizó durante el Consejo de Defensa en garantizar los planes de entrega de la agricultura para los mercados de la capital. Sigue siendo la escasez de productos, el desabastecimiento, el problema principal que estamos enfrentando en este momento. Igual que el tema de las PRD, el tema del comercio, todo cuanto podamos, igual que los centros que producen alimentos allá, tenemos que trabajar con ellos, seguir trabajando con ellos, porque hay que producir, hay que generar más productos, hay que buscar más inventiva, más innovación. El presidente del Consejo de Defensa Provincial abogó por aumentar las acciones de control y enfrentamiento a coleros, acaparadores y personas que incumplan con las medidas sanitarias e instó al fortalecimiento de los grupos de prevención en los barrios y al respeto a las autoridades. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión.